Música Como te quiero a ti, no podré querer a nadie Has sido tú, toda mi felicidad Siempre estarás presente en mis pensamientos Y en cada momento de mi vida tú estarás Eres mi luna, eres mi sol, eres todo cuanto tengo Y te juro cariñito, que te seguiré queriendo Aunque las nieves del tiempo cubran mi cabellera Mi amor mantendré perdiente hasta el día que me muera Como te quiero, como te adoro Cosita rica, eres mi tesoro El amor que yo te tengo no se encuentra en la botica Ni se compra ni se vende y ni tampoco se alquila Como te quiero, como te adoro Cosita rica, eres mi tesoro Lo más lindo de este mundo es el amor verdadero Y si me toca tu corazón, bríndalo todo y tú entero Como te quiero, como te adoro Cosita rica, eres mi tesoro Eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna Eres mi luna, eres mi sol, siempre te llevaré conmigo En lo profundo de mi corazón Con sinceridad, yo a ti te quiero Como te quiero, como te adoro Cosita rica, eres mi tesoro Yo me siento muy feliz con un beso de tu boca Que al besarme me provoca la alegría de vivir Como te riero, como te adoro Posita rica, eres mi tesoro De mi jardín una flor he cortado para ti Representa la pureza y tu belleza sutil Como te quiero, como te adoro Posita rica, eres mi tesoro Como te quiero, como te adoro Posita rica, eres mi tesoro Aunque la nieve del tiempo cubra mi cabellera Siempre te seguiré queriendo, mi amor mantendré sincero Como te quiero, como te adoro Posita rica, eres mi tesoro Como te quiero yo a ti, no podré querer a nadie Estás llena de bondad y de un amor inigualable Como te quiero, como te adoro Posita rica, eres mi tesoro Quiero cantarte mujer, quiero cantarte mujer Porque eres tú mi querer, reina de mi corazón Como te quiero, como te adoro Posita rica, eres mi tesoro De todas las riquezas del mundo No hay nada con más valor para mí Eres todo lo que quiero Mi amor siempre será para ti todo y tú entero Siempre estarás presente en mis pensamientos Te quiero, te adoro Sin ti yo me muero Como te quiero, como te adoro Posita rica, eres mi tesoro Como te quiero, como te adoro Posita rica, eres mi tesoro